La Delegación Nacional logró la histórica cifra de 11 medallas de oro. Hagamos un breve repaso de quiénes fueron los deportistas que se subieron a lo más alto del podio. En Lima 2019, nuestros deportistas han hecho respetar la casa. Perú batió su marca histórica en Juegos Panamericanos, logrando 39 medallas. Los competidores nacionales, en base a talento, esfuerzo y mucho sacrificio, lograron superar ampliamente el último mejor registro obtenido en Buenos Aires 1951, donde ganamos 14 preseas. Y si hablamos de medallas de oro, Perú ha sumado 11 doradas, quebrando el récord de Toronto 2015, donde apenas sumamos 3 en los deportes de tiro de fosa, esquí acuático y karate. Después de 4 años, podemos decir con orgullo que el deporte peruano ha crecido y seguirá creciendo con disciplinas que merecen todo el reconocimiento. En atletismo, los hijos predilectos de Junín, Gladys Tejeda y Cristian Pacheco, fueron los primeros en ganar la de oro en Lima 2019. Siguiendo con el recuento de aquellos peruanos que lograron la presea dorada, citamos a Diego Elías, quien dominó a la perfección la caja mágica, para subir a lo más alto del podio en squash individual. Natalia Kuglieván revalidó su título de Toronto 2015 y se coronó como la reina del esquí acuático en la modalidad figuras. El surf nos permitió sumar una racha de 3 doradas consecutivas, gracias a los espectaculares hits de Piccolo Clemente, Daniela Rosas y Bucamecinas, quienes flamearon nuestra bandera por todo lo alto. ¡No, no, no, no! El equipo de Catá masculino conformado por Carlos Lam, Oliver del Castillo y John Trevejo, nos regaló la medalla de oro y las imágenes más emotivas de estos juegos. El frontón ratificó su condición de favorito, logrando la de oro con Christopher Martínez y Claudia Suárez, quien a sus 51 años y con 20 títulos nacionales encima, está dejando la valla alta para las nuevas generaciones. ¡Oh! ¡Medalla de oro! ¡Una nueva medalla de oro! ¡Más arriba! ¡Eres grande, Alexandra Grande! En el Cunite, nuestra karateka Alexandra Grande se coronó bicampeona panamericana y ha prometido que no parará hasta ganar la de oro en Tokio 2020. Así se cierra la histórica participación de Perú en los Juegos Panamericanos, con 11 medallas de oro, 7 de plata y 21 de bronce. Gracias muchachos por dejar en alto el nombre de nuestro país. ¡Para vistejera, señores! ¡Primer lugar! ¡Primero medalla de oro para el Perú en la Gala de San Fernando! ¡Emoción total!